Estudiantes de 23 unidades educativas participaron en la competencia atlética 5K estudiantil organizado por el Distrito 15D01 de Educación y el Departamento de Educación y Cultura del Gobierno Municipal de Tena al conmemorar los 459 años de fundación de Tena. Quienes estuvieron al frente en todo este proceso son los representantes, funcionarios de la Dirección Distrital y de la Dirección Zonal de Educación. Se podría decir que nos fue un 90% de éxito, siempre con los errores correspondientes. Por primera vez participamos y alcanzamos el primer lugar en Damas y en tercer lugar en Varones, manifestó Teodoro Chihuango, docente de la Unidad Educativa Jacinto Coyaguazo de la Parroquia Misaguayí. Bueno, feliz, ¿no? Muchachos que se han esforzado un día, una semana más que todo, se han puesto a entrenar, a repasar lo que es el atletismo. Entonces, contentos, ¿no? Que hayan quedado más que todo por haber participado. Por esta ocasión no solamente ganamos lo que es experiencia, los muchachos están preparándose día a día para poder seguir en las participaciones que hay en la Federación, van a seguir participando y por el momento no hemos ganado ni un triunfo, pero lo que cuenta es la participación. En categoría Damas, la premiación quedó de la siguiente manera. Primer lugar Jacinto Coyaguazo, segundo lugar la Unidad Educativa Ciudad de Tena, tercer lugar Nicolás Chihuango, en Varones. Primer lugar la Unidad Educativa Aguano, segundo lugar la Unidad San Francisco Javier y en tercer lugar la Unidad Educativa Adelmo Rodríguez. Hice el esfuerzo para salir bien con mi colegio. En total 200 estudiantes participaron de la fiesta atlética, mientras que sus maestros y coordinadores lo apoyaron. Con Ali TV, tu televisión amazónica.